Aquí, la voz de Guadalajara En Guadalajara fue, en Guadalajara fue Yo me quedaba escucharlos, la verdad es que también en un jueves como este Donde ya se respira, que se empieza uno a relajar Donde además vamos a hacer un coffee break tipo tianguis cultural Porque vamos a hablar ahorita de cine, vamos a platicar de música Y esta canción, este sonido tan especial Y además que probablemente si tú lo reconoces me puedas decir Qué recuerdos te trae de la ciudad de Guadalajara, de tu adolescencia Están hoy algunos descubriendo al personal esta banda a raíz de un documental Hoy tenemos al director de este documental, Jorge Bidó Bienvenido al programa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación Yo creo que todos los contemporáneos tuyos y míos celebraron Que sacaras a la luz un trabajo, porque entiendo que tuvo su esfuerzo Acerca de esta banda Así es, pues sí, afortunadamente la gran mayoría Quedó agradecida de que se hiciera esto y que se le hiciera Yo no lo he visto Lo tienes que ver Sé que se proyectó y nos tendrás que decir dónde y cuándo Porque con esta charla nos vamos a quedar con muchas ganas de saber ¿Por qué? Primero, ¿no? Los rescatas de dónde están Están, por supuesto, en la memoria y en el gusto de muchísima gente No solo de los tapatíos o en México, en la escena musical ¿Cómo llegas a sacar esto para también generar algo como un documental? Exacto, pues mira, a mí me parece que Bueno, debo de partir de decir esto Yo en algún momento de mi vida me tuve que decidir entre hacer música O dedicarme a producir video A hacer tu trabajo Exactamente Eres uno de los tantos que pasó por ahí Ajá, entonces alguien me dijo No, de músico te vas a morir de hambre Dije, bueno, entonces me voy a dedicar video A hacer video Y entonces terminé combinando las dos cosas Y bueno, y en ese tenor, pues vaya Me encuentro, yo creo que cualquier cineasta Está persiguiendo siempre historias complejas Historias con temas universales Y la historia del personal es una historia que Que no habla nada más de un grupo Es decir, hablar del grupo en sí En realidad es un crisol Que uso como pretexto Que usa el documental como pretexto Para hablar sobre un montón de cuestiones sociales Que hay en torno a todo este tema Que puede ser la música Puede ser la cuestión Cuestiones de discriminación social Cuestiones de salud, etcétera Un montonal de cosas El personal es un grupo de culto Por llamarlo así Cualquier cosa que eso pueda significar Que de pronto creemos Que solamente sonó aquí en Guadalajara Pero haciendo el documental En el cual participan personalidades Del rock nacional Cuéntanos, ¿cómo quién? Como Sabo Romo de Caifanes Rubén Albarrán de Café Tacuba Guillermo Briseño Jaime López, etcétera Sergio Ara, bueno los de Botita de Jerez Que son precursores también De esta música de rock con humor Y haciendo precisamente el documental Pues yo me fui enterando De que en realidad no era un grupo tan local Y que tenían esta dificultad A mediados de los ochentas Que no era como ahora Que puedes grabar un disco En tu computadora En el baño de tu casa Si tú quieres En un ratito Era muy costoso Y ellos Afortunadamente Apoyados también A través de De la escena artística Que había En Guadalajara Pues logran sacar un disco De manufactura independiente En acetato ¿No? Este Con una disquera Que Que se inventa Por ahí Y nada más saca ese disco Y después desaparece Que hoy podría ser Algo muy normal ¿No? O que Exacto O que de alguna manera Está más a la mano de las bandas Pero que en ese momento Pues era inaudito ¿No? Que a raíz de tu banda Y de tu producción Generaras Una disquera Es correcto ¿No? Y entonces Pues eso es lo que Lo que Lo que pasa ahorita ¿No? Que es algo que me gusta mucho Del género documental Que de pronto Ahora hablamos mucho De música indie Cuando hay gente Que ha venido haciendo esto De forma independiente Desde hacía muchos años Es como los niños Con déficit de atención Que ahora ya tienen la etiqueta Pero siempre ha habido Exacto En todos los salones De las escuelas Exacto Sí Sí, sí, sí Tal cual ¿No? Y bueno Y resulta que el personal Con este primer disco Que sacaron Que se llama No me hallo Ha estado categorizado Por la crítica Y las revistas especializadas No sé si pueda decir Nombres de revistas Pues si es para documentarnos Sobre el documental Yo creo que sí Bueno, es una revista Que tiene un Que el mismo nombre De un grupo Que comanda Por ahí Mick Jagger ¿No? Ah, la de las piedras Rodantes Exactamente Y esa revista Este Ya en varias ocasiones Y recientemente Lo ha confirmado Ese disco De manufactura Tapatía Independiente Está categorizado Como dentro De los Diez mejores discos Del rock latino Wow No bueno Es un referente Es autoridad Es correcto La revista Entonces Este Pues uno Va hacia esas fuentes Exactamente Exactamente Y bueno Este Tú me paras Porque yo me suelto hablando Y Perfecto Mira yo me voy a ir a tomar mi café Porque es la hora del coffee break Ok Lo que sí quiero es recordarles A quienes nos escuchan en este momento Pues a que Digamos que Contribuyan en esta charla En el sentido de La referencia que es para ustedes La música Del personal Aunque no vamos a dedicar el programa Sería lindo un día hacer un especial para ellos Pero estamos platicando a razón de La hechura de este documental Del personal Donde Cuando Como Ahorita estamos en eso Y además Nos va a llevar Al trabajo De otro creador También local Alfonso Ansaldo Que hoy nos acompaña Que es director de cine Y que Parece mentira Que estemos hablando De que Hay en México Quienes se dediquen a hacer esto Porque Pues Es difícil Pero hay que reconocer Que Nos quedamos con la punta del iceberg O solo con lo que nos presenta Hollywood O O quizá En este En esta falta de interés Pues creemos que Los únicos directores de cine mexicanos Pues O sea Apellida Iñárritu O es del toro O cuarón Que por supuesto Nuestros Nuestros respetos Por supuesto Y admiración Y el orgullo nacional De que estén haciendo este trabajo tan maravilloso En el mundo Y que sean mexicanos Pero aquí es Y el resto De todos los creadores De todos a los que les gusta el cine Yo tengo muchos amigos Que realmente su pasión Es el cine Ya sea Enseñar en las escuelas En las universidades O ser críticos O ser críticos de cine O simples espectadores Que gozan verdaderamente El trabajo de estos creadores Como es que pasas de Me gusta el cine A Quiero hacer Cine Quiero hacer películas Quiero grabar esto Se me antoja Hoy platicamos de eso Por eso invito A quienes como tú me escuchan A que también nos puedan Llamar Nos puedan mandar un mensaje Ya sabes que estamos en redes sociales Y ahorita vamos a ir a una pausa comercial Por Facebook Estamos en Zona 3 Noticias Por el Twitter Arroba Zona 3 Noticias Y también por supuesto Nuestro WhatsApp 331-880-7641 Facilito Regresamos después de la pausa Estás en Zona 3 No, no No, no No, no No, no No, no